Paso sobre la arena, hierba que queda corta, frío que se me mete en la memoria Una mirada ciega, una palabra muda, una oreja que escucha la negrura Todo eso me acontece, cuando no estás conmigo, yo pongo a mis palabras de testigo Una mirada tuya, que aleja la tormenta, que me sacude el alma y me calienta Paso sobre la arena, hierba que queda corta, frío que se me mete en la memoria Una mirada ciega, una palabra muda, una oreja que escucha la negrura Todo eso me acontece, cuando no estás conmigo, yo pongo a mis palabras de testigo Una mirada tuya, que aleja la tormenta, que me sacude el alma y me calienta Que me sacude el alma y me calienta, y me revienta Y me revienta